Me he visto mal un niño, quizás una cerveza Ni ni pensar en hacer el amor Ahora soy remolino de errores y purezas Mi mente no lo soporto Yo he visto mal un niño, quizás una cerveza Ni ni pensar en hacer el amor Ahora soy remolino de errores y purezas Mi mente no lo soporto Sé que tú vas, no estoy bien Que el paz no pude ¡Oh, oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.